El Señor esté con ustedes y con su Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra Y pues ya sed discípulos de todos los pueblos Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado Y sabed que yo estoy con todos ustedes hasta el fin de los tiempos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por la lectura de este Evangelio se han perdonado todos mis pecados En este séptimo domingo Del tiempo de la Pascua La Iglesia nos invita hoy a celebrar La solemnidad De la Ascensión del Señor al Reino de los Cielos Pero es necesario Entender varias cosas En esta solemnidad de la Ascensión del Señor al Cielo El primer elemento Es que Jesús va al cielo Pero se queda siempre con nosotros Esta idea Brota del mismo Evangelio de San Mateo En el capítulo 28 ¿Y por qué brota de este Evangelio? Porque desde el comienzo del Evangelio El Evangelista Presenta a Jesús Como el Emmanuel El niño Del pesebre Como el Dios con nosotros Y es una respuesta Interesante Jesús Va al cielo Pero Jesús se queda ¿Con quién se queda? Con nosotros Y el Evangelista es consecuente En lo que escribe Allí en su Evangelio Si el Emmanuel O el Dios con nosotros Ha pasado por la pasión Ha pasado por la cruz Ha llegado a la gloria De la resurrección Cumple El desarrollo De la voluntad del Padre El Evangelista En la consecuencia De sus palabras Nos tiene que dejar A nosotros Con la ganancia Y con el logro De que ese Jesús Que es Emmanuel Que es Dios Con nosotros Se queda para siempre Y se queda En el corazón De aquel Que lo ha recibido Se queda En el corazón De aquel Que a través Del arrepentimiento Y la conversión Se aproxima A la palabra Se acerca A la palabra Y descubre Y escuta Escruta En la palabra La verdad De un Dios Que no vino Por un momento Y por un instante Que no vino Simplemente A mostrarnos Quien es Dios Sino a decirnos Dios Esta con nosotros Dios Permanece Con nosotros Y la garantía Y el sello De esta permanencia De Jesús Con nosotros Dentro de ocho días Lo celebraremos En la solemnidad De la fiesta De Pentecostés Una fiesta Que sella La Pascua Y que le da El tono Sagrado A una solemnidad Tan importante Como es esta De la ascensión Los apóstoles Han vivido Con Jesús Han estado Con el Manuel Han contemplado Las maravillas De su acción Ha contemplado La grandeza De su acción Y de su amor Han contemplado El ejercicio Del amor De Dios En medio De nosotros Y ese Manuel Garantizó A los discípulos Que se quedaría Con nosotros Y desde el comienzo Hasta el final Del evangelio El evangelista Nos regala El Dios Con nosotros Permanecerá Con nosotros Aunque ascienda Al cielo Y en esa ascensión Viene el segundo elemento Y es La grandeza De la alegría De su despedida El evangelista Mateo No lo nombra Así Pero en el evangelio De San Lucas En el pasaje De la ascensión El Señor Asciende al cielo Pero asciende En un tono Glorioso En un tono De bendición Porque bendice A todos Los apóstoles Y bendice A todos Aquellos Delante De los que Él Asciende Al cielo Dirá El Papa Benedicto Dieciséis El Papa Emérito Dirá Que esa bendición No es solamente Para el momento No es solamente Para el instante De los apóstoles Sino que es Una bendición Dada En el tiempo Desde el monte Para todos Nosotros Para toda La iglesia Para todos Que han recibido Y han sido Recepcionados En la gracia Del santo Bautismo Y esa bendición Que brota Del corazón De la ascensión Es lo que Le da a nosotros El tono De la alegría El tono Del gozo De la presencia Real de un Dios Que no solamente Pasó entre nosotros Haciendo el bien Sino que se queda Permanentemente Nosotros Como bendición Como gracia Como amor Que transforma El pensamiento Del hombre Y transforma Nuestras costumbres Pero viene Una tercera idea Que brota Del evangelio De San Mateo Y es La misión Jesús dice En el evangelio Vayan Y hagan Disípulos De todos Los pueblos Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Esta misión No ha terminado Y esta misión Es En secular Seculón Es una misión Que será Otorgada Y es dada Para todos Los hijos De Dios Y de la iglesia Y en esta misión Necesitamos Nosotros Queridos hermanos Que nos ven A través De este cristal Necesitamos Vivir La experiencia Del Señor Resucitado Necesitamos Tener La experiencia Y la fuerza Del Espíritu Porque no podemos Dejar Que en la ascensión Y en el trabajo Que nos dejó El Señor De ir Y a predicar El evangelio Y anunciar El reino De Dios Está adherido A nuestro bautismo El bautismo Que has recibido Te convierte En misionero Del Padre El bautismo Que has recibido En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Te convierte En el proclamador Del reino De Dios Pero la pregunta Mayor Es esta ¿Y cómo me puedo Convertir En un proclamador Del reino De Dios? Un hombre Y una mujer Que no conocen Las entrañas De las escrituras Que la palabra No pasa diariamente Por su mente Y su corazón Y está en sus manos No podrá cumplir Esta misión Solo cumple Esta misión Aquel Que tiene La palabra En las manos Que no se le aparta La palabra De la boca Y que hace De la palabra De Dios El refugio De su vida Ese que conoce Los misterios Insondables De Dios Por la fuerza Y la gracia De la oración A través De la acción Del Espíritu No puede más Sino comunicar No puede más Sino anunciar No puede más Sino proclamar El reino El reino De Dios Y hoy En este tiempo De pandemia Si que necesitamos Proclamadores Anunciadores Del reino Del padre Si que necesitamos Cumplir A cabalidad Esta misión Del padre Si que necesitamos Porque hay muchos Que en este tiempo De pandemia Han perdido La fe Han perdido La esperanza Tienen un espíritu Negativo Tienen un espíritu Violento Como ha sucedido Durante estos tiempos De cuarentena Que los asesinatos No han parado Así De esa misma manera Es porque Tenemos el corazón Lejos Del misterio Del resucitado Lejos De la fuerza Y la gracia Del espíritu Pero no nos podemos Confundir Porque ese mismo Dios Que hemos visto Que hoy Ascendió A lo más alto Del cielo Está con nosotros Ese Emmanuel Está con nosotros Solamente Los convoco A todos ustedes Que nos ven A través de este cristal Y nos escuchan Es sencillamente La palabra Tiene que estar En tu corazón Tiene que estar En tus manos Pero recuerda Que tu bautismo Es misionero Recuerda Que tu bautismo Es enviado Y el que envía Es la iglesia Recuerda Que tu bautismo Es sencillamente La gracia Del espíritu Que brota Que brota De tu corazón Y que hay que Comunicarle A aquel Que está Chicopalado Aquel Que ha perdido La esperanza Aquel Que ha perdido La fe Aquel Que ha perdido Todo sentido De vida Hay que anunciar Ese reino Y ese reino Hay que proclamarlo Al mundo Esa tarea Nos dejó Aquel Que ascendió Al cielo Y que está Con nosotros El Emmanuel El Señor Con nosotros Pero la fuerza Del espíritu De Pentecostés Producirá El efecto Que necesitamos Hombres Y mujeres Católicos Cristianos Que no se avergüencen De la fe Que proclamen El reino De Dios Y que anuncien El reino De Dios A pesar De los vaivenes Que tiene la vida Y a pesar De los antitestimonios De muchos De nosotros Pero que sea La fuerza Del espíritu La que nos ayude Y los convoco Hoy Porque estamos Haciendo todos La novena Al espíritu santo Que le pidamos Al espíritu santo Dame el valor De anunciarte Dame el valor De proclamarte Enséñame A ser testigo De tu fe Porque el mundo Necesita Que yo Exprese Lo que siento Y viva Sencillamente Con los demás Lo que siento En el encuentro Con Dios Que este sea Hoy nuestro trabajo Que este sea Hoy nuestro compromiso Y que la fuerza Del espíritu De Pentecostés Y la fuerza Del resucitado Nos ayuden A ser testigos Del Señor Con nosotros Porque Cristo Está con nosotros Aunque haya Ascendido al cielo Que Dios nos bendiga Y que la Santísima Virgen María Nuestra Madre Interceda Por todos nosotros Así sea Que Dios nos bendiga Que Dios nos bendiga